Esto es para acordarnos, de verdad, que había gente bien grande, cantantes bien grandes. Cuando uno se va, después de cantar, se aleja pa' siempre, finalizará. Arrumbo a la tumba, después de cantar, aquellos que un día, le hicieron bailar. Por Cuba fue venir, qué barbaridad. Puerto Rico, Tito, ay, que descansa en paz. Y Argentina, Carlos, llamaron Gardel. Fueron los tres grandes, ay, cantantes de ayer. Que Argentina, Carlos, por Cuba moré. Puerto Rico, Tito, ay, los grandes de ayer. Que grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer. Antes de que el número entre en calor, no podemos olvidarnos de Noel Estrada. Que grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer. Porque acuérdense, hubo un cantante muy grande también, que se llamó Rafael Fernández. Que grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer. Y un negrito que nos puso a gozar y nos puso a bailar, el señor Pedro Flores. Que grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer. Mamá Gwen está llorando, porque Tito ya se fue, se fue. Que grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer. Mis Buenos Aires queridos, ese fue Carlos Gardel Gardel. Que grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer. Matas y Guaraya, mi hermano, ese fue Benny More More. Que grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer. Que grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer. Cojan escuela, ok. Cuando vayan a hacer algo que tenga que ver con buena música. Lean primero, lean mis hijos, lean. Mira, cuéllense que, los maestros se fueron. ¿Oíste? Negres, cantantes, caramba, aquellos de ayer Amor no es solo sexo Tito lo dijo también ¡Qué grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer! Paquito Eche, paquito Eche Canto así, ven y moré ¡Qué grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer! Si acuerdan de Pedro Flores Nunca yo lo olvidaré ¡Qué grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer! En mi viejo San Juan ¿Cuántos años pasé? ¡Noel! ¡Qué grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer! ¡Aquellos de ayer, aquellos de ayer! ¡Qué grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer! Mamá, abuelo, está llorando Porque Tito ya se fue ¡Qué grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer! ¡Ra, pa, 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 melodía de Gardel! ¡Qué grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer! ¡Aquellos de ayer! ¡Qué grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer! ¡Qué grandes cantantes, caramba, aquellos de ayer! ¡Buenos de ayer!